¡Suscríbete al canal! 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 de la flor eterna y es una pena porque era una zona bastante bonita y está la ni algún día te conseguiré pero básicamente garros hizo una excavación ahí y encontró si no me equivoco el corazón de ya será que ya comenté un poco sobre ya será quién es y por qué es y todo eso en un vídeo anterior que tuvo bastante éxito de hecho y bueno eso es otra gesta porque en esta en esta expansión que digo todo el rato tengo tengo lo que más de decir expansión en este parche parche es un parte no es una expansión ojalá fuera una expansión en este parche hay muchas gestas creo que en total hay cuatro gestas nuevas no sé si son cuatro o seis gestas nuevas y en cuanto a gestas también habrá un cambio significativo y es que ahora aparece esto gesta aleatoria heroica de misto pandaria ahora hay gestas heroicas una cosa que es bastante importante es que no podemos hacer el mismo día una gesta aleatoria y una heroica sólo podemos hacer una de ellas bueno sólo podemos obtener la recompensa grande por una de ellas las gestas heroicas dan más valor y más recompensas y tienes que hacer básicamente lo mismo que una gesta no es más difícil en cuanto a al nivel de vida ni nada de los enemigos sino que tienes algunos objetivos extraordinarios que son un poco más difíciles de conseguir no tengo ningún ejemplo ahora mismo y tampoco tengo equipo para meterme así que como ya dijo esto lo estoy haciendo sólo con una especie de resumen de lo que va a tratar la serie porque porque aún no tengo mi personaje y no puedo hacer nada serio en esta serie no puedo hacer una serie seria de autologías y bueno el caso es que añadirán nuevas gestas también el caso es que digo el caso es que un montón de veces ya os habréis fijado añadirán nuevas gestas las cuatro nuevas serán heroicas y añadirán dos antiguas con modo heroico creo que poco a poco irán añadiendo más creo que no hay ninguna mazmorra nueva hay una un campo de batalla nuevo para pvp hay una arena nueva eso siempre viene bien para los que hacen arenas porque sé que se aburren mucho y siempre piden arenas nuevas aunque yo no sé por qué ya ves tú es una zona súper pequeña y otra cosa bastante importante para los que están subiendo es que ahora la experiencia necesaria para subir del 85 al 90 se reduce un 33 por ciento o sea que subir será extremadamente sencillo a partir de ahora esto pasó en cataclysm no es ninguna novedad pero viene un poco de repente bueno a mí me ayudará yo tengo dos personajes subiendo el 90 tengo un 86 y un 87 así que supongo que vendrá bien aunque da un poco de pena haber gastado tanto tiempo en subir a tu personaje original el 90 para que luego todo el mundo lo pueda subir mucho más rápido estaba leyendo el chat general no sé por qué hablan por general no por comercio estos guiris no se enteran y bueno tengo por ahí la lista de las notas de parche enteras pero no no voy a cubrir la entera de momento porque ya digo que esto sólo es un overview por así decirlo donde digo más o menos qué dirección tomará esta pequeña serie obviamente no podrá tener muchos capítulos porque si la hago semanal o algo por el estilo se me acabará la ptr en nada en apenas unas semanas seguramente no dure más de un mes así que tendré como cuatro capítulos para la ptr así que a partir del próximo intentaré añadir más información en esta serie y cuando se acabe la ptr pues no sé si es una gallina enorme pedazo montura no sé si continuaré haciendo una serie igual pero en la ptr de la 5.4 bueno imagino que sí pero entre esas dos series no sé si haré algún especial también para vosfera porque como ya he comentado por el principio me alegra anunciar que ahora es el inicio de una pequeña colaboración entre este canal y vosfera que amablemente me han aceptado en su roster oficial por así decirlo donde pues subiré esta serie más o menos un capítulo por semana como dije y explicaré cosas tanto de la ptr como a lo mejor algún tema que haya salido en la web en la comunidad y requiera algún tipo de información adicional o simplemente me apetezca comentar algo al respecto vamos información adicional desde mi punto de vista desde un punto de vista de un noob total en esto del pvp y en cosas de cubrir cosas como un pro porque no soy un pro para nada yo soy un tipo bastante casual pero bueno a mí me encanta el juego llevo jugando desde desde que salió el wow básicamente y nada no tengo mucho más que contar hoy porque como ya digo lamentablemente no puedo hacer nada así que lo siento si os habéis aburrido un poco viendo que estoy dando vueltas por por la capital esta de los de la horda y no hice nada interesante sólo quería cubrir un poco los temas más importantes de este parche que hace un ali aquí también es importante que a partir de la 5.3 habrá dos funciones nuevas se me olvidó comentarlo que son bastante notables por así decirlo la primera es que habrá un buscador de web dentro del juego no sé si ya está implementado creo que no pero tampoco sé cómo se abre la verdad tendré que mirarlo para el próximo vídeo enseñaros lo porque tiene una pinta bastante buena y básicamente es un buscador de web dentro del juego como en el hijo online por ejemplo no sé si algún juego más lo tiene seguramente pero de momento si no me equivoco sólo sirve para meterse en webs de blizzard para poder dejar tickets y todo eso a ver si está aquí si está aquí veis ahora hay como un buscador de web aquí y de momento sólo sirve para esto para meteros en la web de world warcraft para ver temas destacados y todo eso pero con suerte para el futuro añadirán soporte para por ejemplo wowhead que sería un soporte increíble viendo en teniendo en cuenta que wowhead y blizzard ya colaboran en bastantes aspectos no no dudarían apostar a que en algún futuro próximo veremos una pestaña de bowhead aquí porque sería un añadido bastante bueno la verdad nos podríamos meter al bowhead aquí y ver toda la información sobre el juego directamente dentro del juego sería un poco fácil pero sería bastante útil para aquellos que coleccionamos monturas por ejemplo y la otra el otro cambio bastante llamativo es que a partir de ahora el banco del vacío el depósito del vacío será más útil porque yo por ejemplo nunca lo he usado tengo mi banco normal petadísimo de cosas que me importan bien por valor emocional bien porque me gusta transfigurarlas y nunca he metido nada en el depósito del vacío porque lo veía una cosa inútil tienes que pagar tanto para meter y para sacar pues como que no no y habrán añadido un cambio que hará que eso cambie básicamente un cambio que hace que una cosa cambie que extraño verdad lo que han añadido es que ahora podréis transformar transfigurar las cosas directamente desde el depósito del vacío no tendréis que sacar nada desde allí lo cual es bastante útil que digamos no pero que yo sepa de momento no está implementado en el juego se tiene que usar un addon para hacerlo pero para cuando salga la 5.3 debería estar listo y totalmente funcional además soy una montura muy bonita que me encanta que no sé cómo se consigue pero eso ya lo cubriré en otros capítulos como ya dije el próximo intentaré hacer alguna gesta en vivo enseñaros cómo van contar un poco más sobre la historia o bien hacer algo de pvp no sé cuál será el siguiente pero esos dos capítulos los tengo pendientes tanto pvp como gestas e historia y en fin espero que os haya gustado como siempre a darle like favoritos suscribiros a mi canal o como os plazca y también espero que os plazca pasaros por wowsfera porque es una web excelente y tiene un montón de información sobre el juego noticias novedades y cualquier tipo de cosas que puedan interesar a cualquier wouero o incluso a hardstoneros porque también tiene una sección de hardstone el nuevo juego de blizzard que próximamente entrará en fase beta en fin espero que os os quedéis por aquí os paséis por otros vídeos y también que os paséis por la web si ya venís de este canal dejaré el link en la descripción y también en alguna parte del vídeo así que nada hasta la próxima